amigas y amigos de la tienda de coleccionables bienvenidas y bienvenidos nuevamente por acá me complace presentarles este modelo que se va de custom y se trata de esta chevy de 1966 la cual llevaremos a un concepto de una chevrolet c30 en camión entonces bueno los invito a que vean este proceso en mi perfil a las personas que por primera vez me ven les anuncio que soy tienda de coleccionables ubicada en el sur de medellín en itagüí hago entregas en todo el sector sur en itagüí en envigado en sabaneta o en los torniquetes de la estación de sabaneta también realizo envíos a nivel nacional si es el caso bienvenidas y bienvenidos a aquellos que me ven por primera vez los invito a que sigan mi perfil donde público diariamente todos los modelos coleccionables disponibles los invito a que sigan esta evolución de estos modelos que vamos a llevar a un concepto de camiones en mi perfil podrán ver la evolución y la presentación de estos modelos cuando estén finalizados muchas gracias a las personas que me siguen espero les guste este custom estas modificaciones y pronto estaré subiendo más modelos para que estén atentos a mi canal todo esto lleva a una evolución obviamente aquí estamos hablando del estado crudo esto va más bajo esto por acá va a llevar una carrocería estamos en el estado crudo ya que esto está iniciando muchas gracias amigos y hasta pronto